Últimamente la búsqueda e interés por el los media es un tema que ha ganado mucha popularidad, y es que si bien desde hace muchos años ha existido este interés por buscar el material perdido, recientemente ha atraído a personas ajenas a los misterios de internet, algo así como lo que ocurrió con los icebergs. En un comienzo era un tema de nicho, pero poco a poco la gente reconoció su formato y lo interesante que estos resultaban. Al pasar el tiempo, los icebergs ya abarcaban una gran variedad de temas, e incluso debido a su popularidad y a la llegada de personas que no comprendían lo que en esencia es un iceberg, estos fueron disminuyendo su calidad, llegando a ser cosas ridículas como los icebergs de anécdotas. Esas palabras no deberían de ir en la misma oración, pero bueno, ese es tema de otro video. Les cuento esto porque similar a los icebergs, el loss media últimamente ha atraído a personas que desconocen lo que en verdad es un material perdido, y es que cuando algo se vuelve muy popular, tiene el peligro de que esto cambie, se transforme y que incluso baje la calidad del mismo. Estos últimos días, es bastante común ver a personas buscar materiales perdidos que realmente no deberían ser buscados, por el simple hecho de que no se está perdiendo de algo de valor. Recuerdo que recientemente vi la publicación de un niño que buscaba los videos perdidos de un youtuber que tenía como 10 suscriptores, y a las personas solo les tomó unos minutos analizar la publicación, para darse cuenta que ese youtuber era el mismo. O sea, el niño trataba de hacer pasar su canal como el de alguien más, y buscaba su puesto material perdido para obtener algo de atención. También recientemente, mientras navegaba por la red de videos cortos, me encontré con esta publicación, un niño que dice haber encontrado un fragmento del video perdido, titulado, LOL SUPERMAN. Video que para empezar no debería ser buscado por niños, pues este material perdido se trataría de una grabación muy oscura. Y así como estos casos, hay bastantes. De niños que tienen interés en el Lost Media, y que al tratar de involucrarse en el mismo, causan incomodidad y fastidio en quienes sí comprenden y son serios respecto al tema. Y es que la búsqueda de material perdido, no necesariamente es algo que deba entretener, ni tampoco algo que deba ser oscuro o perturbador. Las personas que recién conocen el Lost Media, tienen esa idea errónea, quizá infundada por los casos más populares que sí suelen ser perturbadores, como lo son grabaciones perdidas de personas que se van al otro mundo en cámara. Por ejemplo, están los casos Lost Media de Christina Chubuk, Owen Hart, Armin Maywes, Timothy Treadwell, Steve Irwin, etc. La cosa es que si alguien siente interés en el material perdido gracias a estos casos perturbadores, pensará que todo el Lost Media es así, cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, recientemente fue encontrado un material que se encontraba perdido, material que no fue interesante ni tampoco perturbador. Dicho material se trataba de un video de animación de unas banderas bailando. Sí, unas banderas bailando. Y así como este caso, la gran mayoría del material perdido no es como tal algo interesante. Como digo, lo que en realidad se busca es rescatar algo que pueda quedar perdido para siempre. Y al tratarse de, en su mayoría, material de entretenimiento, no todas las personas sentirán interés en rescatar algo que no va de acuerdo a sus gustos. Es así que recientemente se volvió popular un caso de Lost Media titulado LOL Superman. Este se trataría de un video que graba a personas aplicar un Madotsuki. O sea, esto que ven en pantalla. Esta supuesta grabación fue filmada durante el evento del 911, que ocurrió hace 22 años en el país vecino. Bueno, el país vecino para quienes son de México. La razón de que este material perdido sea tan buscado, es porque se trataría de un metraje sumamente oscuro, como los clásicos materiales perdidos antes mencionados. Dichos Lost Media llevan años buscándose, por lo que la aparición de un nuevo metraje oscuro, sin duda, es motivo de exaltación. Ahora, aquí surge una gran pregunta. ¿Deberíamos buscar este material perdido? Si bien, como dije, el Lost Media no es ajeno a grabaciones de este estilo, donde alguien se desvive en cámara. LOL Superman retrata no solo un momento histórico, sino también el sentimiento de aquellas personas quienes no tuvieron otra opción, que aplicar un Madotsuki. Esto es algo que muchas personas ignoran, ya que buscan esta grabación solo por morbo, ignorando todos los detalles que hay detrás de ese evento. Esto me recuerda bastante al caso del material perdido que hablé en un video titulado, Lost Media de Lane Encontrado. Este material se trataba de la intro de un episodio de Lane, que fue transmitido en la televisión americana durante el incidente del 911. El episodio en cuestión mostraba en pantalla un cartel de lo que estaba ocurriendo en ese momento. En ese video, hablé más que nada de lo que ese material perdido significaba para las personas que vivieron aquel día. Y recuerdo que en los comentarios, varias personas le restaban importancia a ese evento, diciendo que el 911 era una exageración de los gringos, pues según ellos, han ocurrido eventos mucho más oscuros. Las vueltas que da la vida, que ahora esas mismas personas están buscando LOL Superman, aunque en realidad no lo hacen porque les importe lo que ocurrió ese día, sino porque este material perdido les resulta muy morboso. Y es aquí donde encuentro las similitudes entre LOL Superman, y aquel episodio de Lane transmitido durante ese día. Estos materiales perdidos no deberían ser interesantes por lo que muestran, sino por el sentimiento que capturan, lo que sintieron aquellas personas que vivieron aquel día. Ahora bien, ¿realmente existe este material perdido tan buscado? Vamos a analizar los puntos más importantes, comenzando por su origen. LOL Superman aparentemente surgió como un relato en el foro de 4chan, uno de los sitios web más importantes de internet, que reúne a todo tipo de usuarios. Todos estos comparten sus gustos y experiencias, pero la cosa es que los relatos que salen de 4chan son como una ruleta rusa. Tanto podríamos estar ante algo 100% verídico, como también algo totalmente falso. Ha habido relatos muy locos, que resultaron ser ciertos, pero estos solo son una pequeña parte, pues la gran mayoría de las publicaciones y relatos en el sitio, solo buscan llamar la atención, como sucedió con el caso del anime perdido Saki Sanobashi, o del videojuego Sad Seitan. Así que de entrada, LOL Superman pierde algo de credibilidad, si es que este salió de 4chan. Y de hecho, al principio no se le daba mucha importancia en internet, hasta que alguien publicó esta imagen. Una supuesta captura de la grabación perdida, aunque más tarde fue desmentida, y se descubrió que provenía de la grabación de un turista chino que visitó el sitio donde ocurrió el incidente. A través de los años, más y más gente dice haber visto el infame video de LOL Superman, el cual supuestamente se habría subido a YouTube cuando apenas comenzaba la plataforma. Quienes dicen haberlo visto, cuentan que en el mismo se mostraba a la gente, aplicar un Madotsuki, desde un ángulo y claridad nunca antes vista. El video supuestamente se titulaba LOL Superman, porque quien lo subió, hacía burla a estas personas, comparándolas con Superman, con la obvia diferencia de que, el superhéroe sí que puede volar. Pero, es que las personas grabadas, no tenían otra opción. Era perecer a las personas por el humo, quemadas por el fuego, o la lavar al vacío. Una opción que terminaron tomando cerca de 200 personas, aunque algunas de estas, en realidad cayeron al tratar de pasar de una oficina a otra, a través de las ventanas. Esto en un intento fallido, de evitar las llamadas. El destino de estas personas, fue capturado en video, mientras que otras grabaciones, solo lograron capturar el audio, de cuando las personas, hacen contacto a los tejados de los edificios cercanos. Siendo la grabación más conocida, la del documental de los hermanos Naudet, quienes también lograron capturar en video, la única grabación del primer avión. En este documental, a partir del minuto 3419, podemos escuchar el estruendo, que provocan los híbridos al caer. Muchas de estas personas, fueron identificadas, mientras que otras, jamás fueron reconocidas, como el famoso, Falling Man, un hombre que fue fotografiado varias veces, durante su trayecto al suelo. Este, durante unos segundos, estuvo en una posición vertical, logrando así una pose fotogénica, que muchos usaron, para simbolizar la valentía, de aquellas personas. De entre esas 200 personas, solo 3, cajeron desde la estructura sur, o sea, la segunda estructura, pues en esta, el avión dejó una escalera intacta, permitiendo a los trabajadores, descender por esta. De hecho, se tiene registro, de 4 personas, que trabajaban en los pisos superiores, al incidente, y que lograron bajar, hasta el primer piso, y sobrevivir. También, se tiene registro, que de las 3 personas, que cajeron de la segunda estructura, una de estas, hizo contacto, de manera estrepitosa, contra un bombero, de nombre, Danny Sur. Quienes llegaron al sitio, de este incidente, mencionan, que todo lo que solía estar, dentro de su compañero, ahora, estaba de fuera. Otros testigos, que vieron a las personas, descender, involuntariamente, de las alturas, mencionan, que era como una lluvia, de humanos, y es que estos, no dejaban de caer, llegando a tal punto, de que, parte del escombro, que flotaba momentáneamente, en el aire, eran rellos, de estas personas. Otra de las anécdotas, más aterradoras, de quienes vieron, de primera mano, este evento, es la de un médico, que tenía la tarea, de etiquetar, a las personas, que ya habían perdido, la batalla. Este menciona, que llegó a encontrar, a una mujer, que increíblemente, sobrevivió, tal vez, porque una ráfaga de aire, haya disminuido, la velocidad, de su descenso. El médico, relata, que aquella mujer, seguía consciente, y esta expresaba, con júbilo, estar con vida. Aunque la mujer, ignoraba, que básicamente, todo bajo su diálogo, estaba irreconocible. Si bien, hay muchos testigos, de todo esto, la realidad, es que existe, muy poco material, en video. Esto debido, a que, obviamente, en ese entonces, la única forma, de grabar algo, era a través, de una videocámara, de mano. Cosa que no cualquier persona, tenía, y quienes las tenían, y estaban, en el momento, y ángulo, adecuado, para poder grabar, a las personas, decidieron, no hacerlo, por respeto, o porque, sus propias vidas, estaban en riesgo. Y eso es algo, que, muchos buscadores, de LOL Superman, ignoran. Esto no se trataba, de un simple incidente, que algún periodista, de nota roja, pudo haber grabado. En realidad, quienes estaban ahí, y con la posibilidad, de grabar, corrían peligro, de una, u otra forma. El menor, de sus intereses, era querer grabar, a las personas, a escasos metros, como supuestamente, ocurrió, en el metraje perdido. Por lo que, esto le resta, mucha credibilidad, al video. A pesar de esto, sí que existen, grabaciones de personas, y su terrible desenlace. La cosa, es que estas grabaciones, tienen segmentos cortados, o tal vez, las personas, quienes lo grabaron, decidieron apagar, la cámara, en el momento justo, cuando se dieron cuenta, de lo que estaba ocurriendo. Es decir, estas grabaciones, no son tomas continuas, en las que se aprecien, las cosas, a detalle. Una muestra de ello, es la grabación, de Guy Rusbrook, quien desde un hotel, cercano, tomó su videocámara, y comenzó, a grabar el incidente. Durante la grabación, se puede observar, a la lluvia, de personas. También, se puede ver, un antes y un después, de la plaza, Austin Tobin, que se encontraba, bajo esa estructura, y en donde, supuestamente, se grabó, LOL Superman. En el minuto 6.43, se puede observar, el suelo de la plaza, cubierto, de líquido rojo. Guy Rusbrook, parece haber editado, o tal vez, apagado su cámara, en el momento exacto, en que los individuos, iban a tener su desenlace. Sin embargo, en esta grabación, sí que se logra, apreciar a una persona, hacer contacto, con un escenario, que se encontraba, dentro de la plaza. Si bien, la calidad de la grabación, no es la mejor, y también, por la lejanía, del individuo, que grabó. Más tarde, aparecieron fotografías, de ese mismo sitio. Y aquí, sí que se pueden observar, las cosas, más a detalle. Podemos ver, que el escenario, de la plaza, tiene varios agujeros, en el techo. Indicativo, de que las personas, apuntaban ahí, en un intento, de amortiguar su destino. También, en la misma foto, se observan, algunas cosas rojas, que son resultado, de aquellos individuos. Otra de las grabaciones, que captura, el momento exacto, en que alguien, hace contacto, e incluso, el sonido que provoca, es la del reportaje, de Burkett, en donde, en un determinado minuto, se ve como algo, cae en una lámpara, o poste de luz, dejando así, una especie, de nube roja. Si bien, en esta grabación, no se distingue, si eso fue un individuo, se conocen, otros tres ángulos, de cámara, en donde se comienza, a grabar desde antes, y se observa, que un hombre, de corbata desatada, va descendiendo, finalmente, haciendo contacto, con este poste. Estas grabaciones, son las únicas, que muestran, lo más oscuro, de este evento, pero es natural, pensar que, seguramente, hay más grabaciones, allá afuera, no? Pues en ese momento, habían cientos de personas, cerca del sitio, además de que, habían cámaras de seguridad, en los edificios cercanos, aunque estas últimas, están en posesión, de las autoridades, pues serán utilizadas, para los juicios, de varios de los perpetradores, de aquel incidente, que aún siguen, bajo custodia. Así que, existe la posibilidad, de que, un metraje, como LOL Superman, sea real? Quienes creen que sí, se basan fuertemente, en la grabación, de la WABC TV, en la que se aprecian, a dos hombres desconocidos, subir por las escaleras, del WTC. Incluso los creyentes, se dedicaron, a trazar una posible ruta, de aquellos individuos. En esta imagen de la grabación, podemos observar, a los dos hombres, quienes se pierden de vista, una vez suben, por las escaleras, de la derecha. En esta otra imagen, que ya es recreada, vemos la entrada, de la plaza, que está justo, debajo de las dos estructuras. De hecho, aquí podemos ver, el escenario. En esta última imagen, se recreó el ángulo, en donde los dos hombres, habrían grabado, LOL Superman. Desde mi punto de vista, LOL Superman no existe, aunque esta vez, no se trataría, de un troll de internet, que simplemente, publica un relato falso. Probablemente, quien publicó el relato, y quienes dicen, haber visto el video, tengan un recuerdo, confuso, de lo que vieron. Pues incluso, entre los relatos, hay discrepancias. Como que muchos, recuerdan que en el metraje, las personas, hacían contacto, con los autos, estacionados, en la plaza. Cosa que no es posible, porque no había, ni un solo auto, como vimos en la grabación, de Guy Rusbrook. Todo esto, se trataría, de una especie, de efecto Mandela. Quizá por la confusión, de fragmentos reales, del incidente, con fragmentos, de otros videos, que nada tienen que ver, con el 911. Creando así, un recuerdo confuso. Y es que no era tan raro, que en el 2005, cuando comenzó la plataforma, ya existían compilaciones, de personas, desvividas, en video. Esto no solo, en sitios web, dedicados a lo más oscuro, sino también, en las películas mondo, e incluso, en la propia plataforma, cuando en sus comienzos, no existía, mucha moderación. Las supuestas, evidencias de LOL Superman, que hasta la fecha, rondan por internet, son fragmentos, de las únicas, grabaciones, que ya se conocen, del 911. Incluso, existe esta otra grabación, que dice ser LOL Superman, la cual es, una recreación, hecha por computadora. Y vaya que si se ve real, pero no lo es. Durante esta investigación, revisé absolutamente, todas las supuestas pruebas, de este material perdido, y por consecuente, revisé todas las grabaciones, existentes, del 911. Ahora, de que exista la posibilidad, de que LOL Superman, sea real, sí que la hay, porque nada es imposible, pero si te pones a pensarlo, no tiene mucho sentido, que alguien, haya ingresado a la plaza, evadiendo a los policías, y bomberos, solamente para obtener, una mejor grabación, valiéndole madres, que una estructura, sobre él, se estaba incendiando, y cayendo a pedazos, hace falta, no solo ser muy valiente, sino también, muy tonto, también estamos ignorando, un detalle, sumamente importante, que es que si esto, de verdad, hubiera ocurrido, que alguien, hubiera ingresado, a la plaza, con la única finalidad, de grabar de cerca, esta persona, hubiera aparecido, en la grabación, de Guy Rusbrook, quien tenía la plaza, justo frente a él, aparte, más de un sobreviviente, hubiera relatado, que vio a los hombres, ingresar a la plaza, y vaya que eso, no hubiera pasado, desapercibido, cuando tenemos relatos, de rescatistas, y médicos, que vieron todo, de primera mano, conforme más lo piensas, más difícil de creer, se vuelve la existencia, de este material perdido, y a pesar de que con esto, prácticamente lo hemos desmentido, si que hay lost media, en torno al 911, y que recientemente, fue encontrada, como este video, que recientemente salió a la luz, en el que se muestra claramente, al avión, hacer contacto, contra la segunda estructura, todo esto, desde un ángulo, y claridad, nunca antes vista, este video, de Kevin Weasley, estuvo subido a la plataforma, desde sus comienzos, sin embargo, no podía verse, porque estaba en privado, hace apenas un año, Kevin se dio cuenta de esto, y decidió hacerlo público, también, otro material perdido, muy interesante, son las canciones, que estaban sonando, en la plaza, durante el incidente, la gran mayoría, ya fueron encontradas, después de una intensa búsqueda, de hecho, este tema daría, para otro video, ya para terminar, espero que esta investigación, no solo te haya servido, para tener una idea, más clara, de la existencia, de LOL Superman, sino también, para que hayas aprendido, más sobre aquel día, pues al menos, a mí si me sirvió, esta investigación, para conocer, más datos interesantes, sobre el 911, datos que pocos, se comentan, en nuestro idioma, de hecho, para acceder, a la información, mostrada, en este video, tuve que poner, algo de dinero, de mi bolsillo, y no porque la información, fuera privilegiada, sino porque, es muy fácil, perderse, cuando investigas, sobre este tema, la información, presentada, en este video, fue gracias, a la investigación, de un periodista, persona, que sí que puede, hacer una investigación, de campo, y no solo, buscar cosas, en internet, como un youtuber, o un usuario, de internet, si el video, te ha parecido interesante, te invito, a que dejes tu pulgar, para que tenga, mayor alcance, y más personas, conozcan la verdad, de este metraje, si eres nuevo, en el canal, te invito, a que te suscribas, para conocer, más temas, perturbadores, por último, agradezco, a los miembros, del canal, nos vemos, en un próximo video, adiós.